Zaid Palau y Juana Sanmiguel protagonizaron una tensa discusión en el set de Esto es guerra. Esta situación se dio cuando el, combatiente, le pidió respeto a la conductora por no escuchar su opinión en el resultado de una prueba. Respeto por favor. Estoy dando la razón, le dijo Palau a Sanmiguel en pleno programa en vivo. Un comentario que no fue del agrado de la presentadora. Juana se tomó varios minutos para defenderse y recalcó que ella no le faltó el respeto al, combatiente, porque solo estaba escuchando las indicaciones del productor Peter Fajardo. Perdón, no te estoy escuchando. No entiendo lo que me está diciendo Zaid Palau, porque yo estoy hablando con la producción. Yo les he dicho que acá tengo un aparato que cuando tú me estás hablando, yo estoy escuchando al productor a la misma vez. Tú me estás hablando, el productor me está hablando, entonces a quien le hago caso, explicó la presentadora. Cuando tú, por Zaid Palau, estás escuchando que yo estoy hablando es porque tengo una conversación con Peter Fajardo, por interno. Más bien, tú deberías tener respeto porque yo estoy hablando, añadió. Finalmente, Zaid Palau no se quedó callado y pidió disculpas, pero de una manera sarcástica que no fue del agrado de la presentadora de Esto es guerra. Mil disculpas por darte la razón.